¡Sevilla que! ¡Cano! ¡Camparito! ¡Cuándo hay que empiece esto! ¡Vamos a patallón! ¡Un fuerte ruido, malo! ¡Venga, venga, venga! ¡Un fuerte ruido! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Ah, que suene todo con dos de mano! ¡Vamos que! ¡Vamos que! ¡Vamos que! ¡Vamos que! Me encanta que venga buena y con preparada De la tíajo tan loco y va a ser clavada Tan clavada Me voy a dejar en el suelo como en un reto de hadas Tú en el suelo, yo volando con las viz dorada Yo volando con las viz dorada Te vine a follar, no puedes competir contra mí Yo pienso representar Tú me estás tirando con las viz dorada o con el hada Porque yo me voy a nada y tú fuiste para es mi fan ¿Sabes que vamos, loco, hay historiña? Yo no voy para es mi fan, loco Estás hablando desde Sevilla Voy a hacer tanto que tu brilla Tú eres el hada porque manda atenta hasta la campanilla Atenta hasta la campanilla El calzado es un normal y me hablas de Sevilla Y a tu ciudad, la capital Que yo venga a Sevilla pa' follarte subnormal Es comparable a que me polle a tu padre en tu sofá ¡Opa! No voy a hacer tanto que me voy a mostrar en tu estante No voy a hacer tanto que lo tengo como picante Habla de ese picante de frente o instalante ¡Vivera división contra la liga! ¡Adelante! ¡Yo soy el culo delante! ¡Adrás te lo digo! No puedes competir porque yo te castigo Y tú anda tonto que has venido pa' llevarte al premio Porque esa es la tabla y te la quieres echar de amigo A veras quiero echar de amigo y este te deprita Así que no lo hago más porque te lo muestro yo en la pista Un procesador es de balayines Que te estoy procesando bestialmente como Windowsista ¡Eres el microprista! ¡No, filipoñas! ¡Otra vez! ¡Estás retrasado y en bancarrota sobre Windows 10! ¡Ay! ¿Qué me estás contando? ¡Te la clavo! ¡No puedes competir! ¡Te me llamo! ¡No me me lavo! ¡No me me lavo lo que yo espero que no lo corten! ¡Después de esto es normal que no me soporte! ¡No hablas de Windows o de corte! ¡No soy este drop! ¡Después de llegar hasta la empresa de muerte! ¡Pero qué me estás contando! ¡Hotito retrasado! ¡No puedes competir porque yo soy un campeón! ¡Tú no eres el team job! ¡No eres el team hockey! ¡Porque solo ganas las batallas detrás de un ordenador! ¡No! ¡No eres un friki retrasado! ¡Si te eres este lo muerto, tu tío es más mal trancado! ¡Tus tiros han trimpado! ¡Soy la sorpresa del torneo como no fue! ¡Le hice testicle año pasado! ¡Pero qué me estás contando si yo te voy en tu barrio! ¡Estoy renchado y me lo dicen a diario! ¡Claro que estoy en mi cuadro por el barrio! ¡Llévame una casa de peños que les hago millonarios! ¡Mierda! ¡Oh! 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 ¡Mierda! ¡Shit! ¡Ahora hermano! ¡Prepiado aquí! ¡Prepiado aquí! ¡Un respeto aquí! ¡Prepiado aquí! ¡Prepiado aquí! ¡Prepiado aquí! ¡Prepiado aquí! ¡Ha sido demasiado, tío! ¡Si me lo doy! ¡Ok! ¡Masió intenso! ¡Tenemos a Mera, tenemos a Ivanka! ¿Quién pasa? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ru... ¡Pasa Mera, pliego de la Ivanka! ¡Muy, muy...